Hola, hola chicas, miren, saludando Solo les quería saludar y para decirles, para compartirles Aquí por el camino, pues, y lo que vamos a pasar Para que miren, vamos, bueno, voy a la pulga Y a ver si les puedo grabar un pedacito Para que miren Bueno, ahorita acompáñenme y ahorita les muestro Bueno, miren, por aquí vamos Les voy grabando para que miren Cuando ya vayamos a llegar más adelante, yo les vuelvo a grabar más Está un poco nublado hoy Está medio nublado Pero aún miren, si miren hermoso Aquí no hay nada, pero a lo mejor más adelante van a ver más y ahorita les voy a grabar Cómo se mira por aquí Y ahorita cuando vayan, vamos adelante Para que miren Y aquí seguimos Aquí están las casitas, miren Estamos pasando por un camino Porque aquí no hay muchas casas Voy a mirar las casas que siento Las casas de madera Que hay aquí Porque aquí son de madera todas las casas Les puse la cámara más cerca Para que se miren Muy bien Para que se miren Para hacer más casas Están construyendo Para que miren Ahí se ven muchas casas Las casas de madera Pero miren Pero miren aquí Hay muchas cosas Que hay muchas cosas Desconocido Y cada vez hacen más casas Hacen más y más Y por cierto Por aquí también Tienen acá Para que miren Para que miren Por aquí Miren 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 Solo más que bonito Se miren Aquí ya casi vamos a llegar Miren A ver si no está muy largo este video Lo voy a cortar también ¿Qué es lo que está pasando? árboles bien verdes, aquí nomás en Carolina me gusta por todo lo verde que se mira, está muy verde, muy bonito, no se ve nada seco porque aquí planta mucho árbol, bueno, donde quiera, pero más, más aquí, y en California verán pura palma, y aquí puro árbol verde, y aquí vamos, y deberíamos comer más nada de lugar a la frente, y aquí, y aquí, desde que de la calle ya no se paró, ahorita llegamos al salón de las hechizadas, aquí ya nos paramos en un bus, aquí ya vamos llegando, miren, a la pura, les voy a grabar aquí como se miran los puestos afuera, aquí vendíamos más antes nosotros, pero ahorita tenemos tanta cosa, que no hemos podido venir a vender por lo mismo, la pandemia, y paramos, pero aquí nos poníamos aquí adelante, donde están nuestros puestos, miren, aquí vendíamos nosotros, tal vez más adelante, vengamos a vender, pero ahorita hemos parado, pero creo que esta pandemia ni se va a quitar, pero aquí era nuestro lugar, nuestros lugares preferidos adelante vendíamos, y aquí veníamos aquí, por eso les quería yo mostrar aquí, ya llegamos, ahorita les muestro, para saber si puedo grabar, miren, aquí están los puestos, aquí ven, ahí están los puestos, se ven de aquí, y ahorita les muestro adentro, si voy a caminar adentro, les muestro adentro, los puestos, para allá, se ven y hay muchas plantas, adentro les piden las cosas, están adentro, los puestos, los puestos, los puestos, los puestos, y los puestos, El chico es un chico bonitista. 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 Adios. El chico es un chico. El chico es un chico. El chico es un chico.